¿Cómo puedo comenzar a vender en eBay? Para empezar, registrarnos dentro de la plataforma es lo más importante. Vamos a Google, escribimos eBay, ingresamos a la plataforma, damos en la sección de registro y listo. Son unos pasos sencillos que tenemos que seguir y tendremos acceso a nuestra cuenta. Ya dentro de la cuenta registramos nuestro perfil y ya estamos listos para vender. Antes que te pongas a vender, es importante que investigues los productos que quieras vender para así poder asegurar tu inversión y tu futuro negocio dentro de la plataforma. Si te gustó esta información, suscríbete a nuestro canal para más consejos de emprendimiento.